La pasada administración construyó 14 rellenos sanitarios en diversos municipios de la entidad, sin embargo, lamentablemente, en ninguno de los municipios se utiliza de manera adecuada, así lo señaló el diputado Maximiliano Silerio Díaz. Se construyeron alrededor de unos 14 rellenos sanitarios, más los que ya existían. Llegamos a tener alrededor de unos 19 rellenos sanitarios. La cuestión es que no se están siendo bien utilizados por parte de las autoridades municipales. El relleno sanitario es un espacio que cumple con las características y en eso sí te puedo garantizar yo que los espacios fueron hechos de acuerdo a la norma oficial mexicana, con su construcción de vida, con la geomembrana bien colocada, a prueba de fugas, con sus cárcamos de rebombeo para los lixiviados, con sus casetas, con sus cercados, y se le entregaron a los municipios. Pero esto conlleva un proceso de manejo de la basura que tiene que realizar el municipio. Primero que nada, tienen que separar la basura. A un relleno sanitario no puedes echar colchones, no puedes echar muebles viejos. El relleno sanitario es únicamente para los excedentes de basura. Tienes que separar todo lo que se debe de hacer. Y hay un manual que así se les indicó. Y después que se separen ese tipo de grandes desperdicios, se tiene que separar lo reciclable, el plástico, la madera, el cartón. Y en el relleno sanitario tiene que ir únicamente lo que ya no tiene posibilidades de ser procesado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!